Y continuamos en de sumo interés en este programa tan especial de este ambiente navideño que hemos inaugurado en el día de hoy para darle la bienvenida a esta época que para mí es maravillosa. Esta es una de las épocas que más me gustan del año por la alegría y porque ustedes saben lo canera, verdad, que yo soy. Pero en esta noche, en nuestro segmento Emprendedurismo, traemos con nosotros a alguien que me ha dejado sorprendida con sus habilidades, con su actualización y con su capacidad profesional. De verdad que he quedado grandemente complacida como cliente primero, pero además en la interacción con ella como profesional, tenemos a Mari Marcano, verdad. Así es, Mencia, muchísimas gracias de antemano por la invitación a este espacio tan hermoso. Y bueno, déjame decirte que esa sinergia ha sido mutua porque Mencia ha visto también una gran profesional en este mundo de la publicidad y el mercadeo. Y de ti he aprendido en esas conversaciones grandes cosas, así que es mutuo. Bueno, excelente. Haremos grandes equipos y grandes cosas. Pues en ese sentido, esta noche nosotros queremos ofrecerle a la audiencia algunos tips y algunas informaciones de las que Mari me ha estado compartiendo en el trabajo que hemos estado realizando juntas. Y realmente son tan prácticas estas informaciones que dije que bueno para el segmento de emprendedurismo, porque hoy en día todo el mundo necesita de estas herramientas para manejar sus redes sociales. Pero haciendo un poquito de historia, Mari, como yo te comentaba, realmente hay un paralelismo entre lo que era el marketing y la publicidad. De hecho, mi tesis fue sobre eso en la universidad en el 90. ¿Cómo iba a impactar la internet y las redes sociales? ¿Cómo iba a impactar la internet, la presencia simplemente de la internet en manos de las personas, vamos a decir, de la sociedad? La manera de hacer marketing y publicidad. Y en el caso tuyo me explicaba cómo han ido derivando diferentes piezas que antes pertenecían a la publicidad tradicional y al marketing. ¿Cómo se han traducido hoy en lo que es tu especialidad que son las redes sociales? Cuéntame un poco de eso. Así es, bueno, el marketing ha surgido en este acto precisamente de mercadear y posicionar productos. Y justamente como dices, en los años 90 con el boom del internet, vemos cómo las empresas, y se empieza a ver este acto de globalización, se desprende un área que es el marketing digital, el marketing online, donde las empresas empiezan ese apogeo en internet. Y antes lo que era generar un lead, que era que, por ejemplo, una persona visitara un concesionario o esperar seis meses para que saliera el álbum de nuestro cantante favorito. Hoy se traduce en que un media tour, que era lo que los artistas, las giras que hacían los artistas a nivel mundial, lo reducen a cuestión de semanas a través de sus redes sociales. Claro, y lanzamientos en YouTube y todo esto. Exactamente. Vemos cómo se hace contenido transmedia, es decir, cómo se generan formatos, se generan audiovisuales en diferentes formatos, y cómo de manera tan rápida una noticia se expande. Lo cual permite hoy en día que las marcas puedan llegar a sus consumidores de manera directa anteriormente, y bueno, con los métodos convencionales, aunque una particularidad que van a tener los métodos convencionales, como la televisión, es que siguen mostrando seguridad. Sí, y credibilidad a las marcas y todo esto. Exacto. Pero la fusión de ambas de manera equilibrada permite conectar con tu cliente, crear una comunidad, conocer sus gustos e incidencias y que tus clientes, tu público también te conozca a ti. Entonces, hemos visto un cambio a nivel de redes sociales, donde antes como que la estructura y la presencia era bastante fuerte, por lo cual entonces el diseño gráfico también tuvo su movimiento de apogeo. Por hoy en día vemos cómo las personas quieren ver detrás de cámara, quieren ver quién lo hace, cómo la palabra orgánico está bastante de moda, y las personas quieren eso, o sea, quieren ese contacto. Ese contenido fresco, orgánico, definitivamente. Me doy cuenta cómo se ha hecho toda una tendencia a los histories, la gente visita más ya los histories para ver qué está haciendo la persona, la comercialización también de marcas y la promoción de productos a través de los histories. Es algo que se ha hecho tendencia, y nosotros los que somos talentos, los que somos personas del medio, pues básicamente tenemos la oportunidad de promocionar a nuestros patrocinadores por esa vía, de una manera más directa con el público, con el blanco del público. Así es, haces colaboración, haces estas estrategias de apalancamiento, donde yo te ayudo a crecer y tú me ayudas a crecer. Y vemos cómo se ve tan implementado que Instagram hoy en día tiene una forma de colaboración, donde desde dos cuentas tú puedes colocar un mismo post, y entonces este va a tener el engagement compartido. Entonces empezamos a ver cómo entonces los productos de estas plataformas se empiezan a adaptar precisamente a estas estrategias mercadológicas, donde el storytelling, el arte de contar las historias, porque no solo es, mira, yo tengo esta galleta, te la vendí. No, es la historia que hay detrás de la galleta, el sentimiento que por qué esa galleta es tan es más especial que el resto y por qué la debes consumir. Entonces sí, cuando tú le pones esa, aumentas las emociones a través de estas historias, conectas con tu público, es mucho más fácil poder lograr esos objetivos de ventas. Bueno, definitivamente muy interesante, Mari, todo lo que nos has traído aquí. Lo que yo te voy a pedir es que próximamente continúes trayendo tips y continúes trayendo herramientas. Tu empresa, nuevamente, dame las redes sociales para que te puedan seguir y para que puedan contratarte y todo eso. Claro que sí. De manera personal, arroba mariredesrd, ahí van a ver mi día a día, exacto, mi jornada como es, tips y sugerencias a través de lo que está ocurriendo en estas plataformas. La repito, arroba mariredesrd y la laboral, arroba marcano digital solutions. Esa es la cuenta en Instagram, que la pueden buscar y ahí van a encontrar tips y detalles sobre todo este mundo digital. Lucía, pero me gustaría invitarte a ti y a tu audiencia a que si tienen alguna preguntita respecto a tecnología, redes sociales, la puedan hacer a través de la plataforma de Instagram de Sumo Interés. Claro, pueden por bien hacer sus preguntas y hacer sus comentarios para que Mari pueda responderle por esa vía, ya que ella y yo vamos a estar trabajando algunos proyectos juntos. Así que, de verdad, gracias por la audiencia y seguimos con mucho más. Algo viene de algo muy especial ahora mismo en Sumo Interés. Así es que no se lo pierdan tras la pausa. Música Música Gracias por ver el video.